¡Jajajaja! Pero ahora otra versión ¡Jajajaja! Claro que sí Vamos a empezar Con El primer nivel Que es increíble Maravilloso Napa Ajá Todo inútil Ok Todo inútil Yo estoy viendo ¿Quién sería? Voy a suponer que esté Bardock Y a la verga Voy a llevar Todos los Bardocks ¿Vamos a llevar a todos los Bardocks? Sí Yo sí me voy a llevar Un equipo de Extreme Agility Pero Voy a guardar El buen Freezer Porque contra Jiren Ayuda muchísimo Ok Yo ahora sí que me llevo estos Justo para no utilizar Extreme o Super Para el último Stage Que es Jiren de Strength Ajá Entonces a ver A ver qué tal Sin embargo Un Super de Agility Lo puedes lograr chido Ok ¿Sabes qué me ayuda? Veamos ¿Qué? La verdad Es que el El bellito Agility Extreme Sí Ayuda bastante chido Ok Pues es que sí Invitiga daño Hace counters Me encantó el comentario De uno de nuestros Suscriptores Hace poquito Dice Güey yo llevo Tres años jugando Y no me ha salido Ese cabrón Te entiendo A mí solo me han salido Dos copias Entonces Está horrible No ha salido Como muchas veces Esa unidad Entonces Sí no está tan chido Sí ya sé Y yo lo tengo Rainbow Güey imagínate Yes 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 Ahí sí Mírenme a mí Yo tengo suerte Y ustedes no Yo jamás dije eso A ver Estoy teniendo palabras En mi boca Es correcto Ok ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así ya ¿Así nomás? He dicho ¿Por autoridad? Sí Pues ya te pareces A López Obrador Güey ¿Cómo estás? Porque sí Porque sí Muy bien Frank Pero pues Eres el dictador De este canal Eres el dictador De este canal Eso Es considerablemente Cierto No No Para nada Este Yo sigo En el primer stage Pero ya Debería de poder Pasarlo ahorita Sin bronca Yo ya estoy Con El rey Picoro Daimacu Puta Ojalá ya saquen El LR Para torneo Güey Está chido ¿No? La neta Sí está Bien chingona Güey Oh sí Oh chichi Ya debería Antes de la aniversidad Deberían de venir Varias cosas Que allá salieron Después del aniversario ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? A ver Pues como LLR Ah claro Ah claro Ese güey Como No pero ¿Como cuál? A ver Otra vez LLR De Picoro Daimacu Ok LLR Picoro Daimacu Sabes que sería chido Que también sacaran Ya el LR De Krilin Güey Está bien chido O sea Sí me gustó Un chingo Así está Bien rifado Güey Y ojalá De hecho Vi hace poquito Un video Que justo Han ido sacando Como de la encuesta Del LR ¿Te acuerdas Que salió Hace puta Güey Como Tres años Más o menos Si mal Si mal No recuerdo Este Justo están sacando Todas las unidades De ese banner Y faltan Todavía algunas Por salir O sea Faltan creo que La mitad De unidades Por ejemplo De builds Falta Un builds Pero con Hakai Falta Este Ay ¿Cómo se llama Este cabrón? Trunks Cuando tiene La De Dragon Ball Super Con la Genki Dama Ese es otro ¿Qué otro faltaría? ¿Qué otro faltaría? Bueno Varios 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 Justo ya salió Ya salió Tim Bardock Ya salió Freezer Full Power Super Saiyan 4 Vegito Blue O sea Ha habido muchos Pero todavía hay varios Y creo que Se están yendo Como por esa tangente Ahorita Como para sacar Entonces Hay un builds Hay otro builds LR Debería Te Ajá Te Teoría Por el tipo De encuesta O sea Porque siempre En la encuesta Ponían imágenes Que hacían referencia A lo que el personaje Iba a hacer Y este Y en este caso Ah También falta un Gotenx Super Saiyan 3 Este LR Pero Oye Oye ¿No hay un Kiku LR Por ahí? Sí De hecho Sí De hecho Sí Pero eso Eso nunca va a pasar Güey Lo sabemos Cinco putos años Güey Y Goku Tiene tantos LRs Él tiene un chingo De LRs Ese cabrón Sí No 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 Ese güey Está destinado A lo olvido Sobrecito Es buen Vida La Creo que Sacaría Buenas cartas Con Kid Bu Piénsala Así No sé Así todo Verser Pero cuando Se lo divide Por una habilidad Este Goku Por un Kamehameha Y que se vuelven Un chingo De Kid Bu Chiquitos Güey O sea I don't know Hay muchos Ataques que pueden Utilizar ¿Sabes? Yo creo que Deberían hacer Como El Team Bardock Pero Team Bu Güey Ok Super Bu Kid Bu Bu Absorbido De Gotem Bu Absorbido De Trunks Este Buja Búcolo Butem Esos que no Me hice Tomarles Majin Bu Ajá Kid Bu Majin Bu Malo Ahí ya Están Seis Si Ahí estarían Los seis Si No estaría Nada mal En vez de Su pinche Bu Ese Transformation Bu Que es una Basura Oh si Se acaba Bien Malón Y lo hace El otro Güey Oh si Si La neta Si estaría Bien La neta Creo Creo que Funcionaría Bastante Bien Ustedes Que opinan Que LR Les gustaría Ver Para que Bandai nos Copie Y ya Lo pongan Por fin En el puto Juego A mi A mi A mi Me gustaría Un Una Dos cartas Así Chingonas De Paikuhan Y de Goku Super Saiyajin Cuando están En el otro Mundo O sea Me gustaría Pero que estuvieran Chingonas ¿Sabes? O sea No como los Paikuhans Que nos tocan Aquí Que es una Basura Correcto A mi me gustaría LR De un Vegeta Ok ¿Como cuál? Pues la neta Super Saiyajin 3 No De Dragon Ball A F O cuando Va a la tierra Por la primera vez Ese creo Que tendría El LR Que ya te había Dicho mil veces Es Lo que más me gusta Wey Que es el El de Raditz Nappa y Vegeta Estaría bien chido La neta La neta La neta Si yo mínimo Vegeta y Nappa Creo que estaría Muy chingón Y podría tener Échale que Que No sé O sea Que tuvieran ahí Como una cierta Combinación al inicio Pero que tuvieran Un Active Skill De que mata Mata Nappa Wey Y así Todo mamado Y se vuelve mono Wey Mata Nappa Es correcto Yo creo que Estaría chido Puta Que otro LR A mi me gustaría Oye Como vas con El Clash Por cierto Ya voy Acabando Bueno La primera parte Del segundo De Amatapa Y Kuhan Y ya voy Contra el boss De la segunda ¿Tú? Travavidi ¿Tú cómo vais? Igual estoy Con Travavidi Ok Súper rápido ¿Verdad? Rapidísimo Porque no puedes Hacer superataques Exacto Puta Está de la verga Eso Es aquí Lo más Lo más veloz Del mundo Pero Es Lo que es Que le puedes picar Así a lo que caiga Y está bien Güey Otro Broly Estaría bien Es que nos falta El otro Broly Del aniversario Güey Acuérdate También Yes Verga Güey No Si falta Si falta Bastante Güey Si faltan Varias cartas Creo que A ver Goku Super Saiyan 3 Ya tenemos Eh Goku Super Saiyan 2 Hizo algo relevante ¿No? Super Saiyan 1 Super Saiyan 1 No O sea Ya tenemos 1 Base Güey Estaría ¿Sabes cuál estaría chido? Un No No LR Pero Un Goku base Que Que fuera haciendo cada ronda Diferentes Kaioken Hasta llegar al 20 Güey ¿Por 1, por 3 y por 20? Ajá 1 Ajá No, porque contra Vegeta hace el 4 ¿No? O sea, cuando está en el 3 No, con Vegeta hace el 3 Y luego Ya que se va A Namek Hace el de 10 Y el de 20 Correcto Estaría chido Güey Güey, qué padre poder Pueden venir a mi A mi Broly Con su Active Kill Que no sirve de nada Porque pues No puedo Eso es muy correcto Eso es muy colecto A ver Mira la identidad De esto Si esta De la chingada Del cabrón Que se le haya ocurrido Esta batalla Es un pendejo Que debe de morirse Güey Pero Debería de dar Coronavirus A ese güey Correcto Sí Que se quede allá En su país Donde se va a morir Seguramente Pero 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 yo creo que Esa carta a mi Me gustaría El chingo Güey Goku Kaioken Que entra así En Bueno Sería Namek Saga Ajá Oye Alejandro Si bajas tu cámara Tantito Para que te veamos más No No Mejor me Me acomodo En la silla Pero Ese me gustaría Como carta Oye Que más Final Fantasy 7 Que todo el mundo está Diciendo que está maravilloso La La neta me vale Madre Final Fantasy O sea Nunca ha sido Una saga Que diga Puta No mames Esa No Es Es algo Novedoso No Nunca me ha llamado Me gustaría Comprármelo Güey Pero pues Hay que ahorrar Dinero Por un lado Güey Por el otro No puedo salir Güey Entonces Correcto Pero Tampoco aplica Es Pero saben Que es lo bueno Muchachos Que Frankie Tal vez aprenda Es que hay pedido En línea O puedes Comprarlo En línea Es justo lo que Acabo de decir Imbécil Y No creo que Frankie Lo haya dicho Antes Entonces Creo que es algo Importante Para nuestros Lo acabo De mencionar No lo creo Dije Lo podría pedir En línea Pero pues Tampoco aplica Lo acabo de decir Oh pues Que padre No mames Pues hacerme caso Alejandro Gracias Güey Yo siempre Te hago mucho caso Todo el tiempo Te estoy haciendo caso Ya acabé con Babidi Yo exactamente También acabé Con Babidi Entonces Ahora sí que Pues esto Es el Stage 1 y 2 ¿No? Yo tuve Bastante sencillito La verdad Sí Sí Ahora sí que Sí Vamos a dejar aquí Vamos a hacer La segunda parte Del nivel 3 Para el día de mañana Esperemos que les haya gustado Y si lo quieren Pues este Denle la campanita Hombre Este Denle like Suscríbanse Compartan por favor Muchachos Y como siempre Frankie Chicando Caneando Y Ahorre Ahorre Piedras Adiós 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 Adiós